Cómo hacer que nuestra batería de nuestro teléfono dure mucho más tiempo y se caliente menos Cómo hacer que nuestra batería dure mucho más tiempo y se caliente menos Lo primero que vamos a hacer es bajar las notificaciones y vamos a ver qué funciones están activadas Como pueden ver lo que es el bluetooth y la opción de compartir aplicaciones o archivo Vamos a desactivar estas dos funciones como pueden ver desactivamos el bluetooth se desactivan dos aplicaciones Dos funciones luego vamos a desactivar lo que es la opción de nuestra red de nuestra ubicación Que también eso hace que nuestra batería se caliente y se descargue más rápido y también el ahorro de batería Ya que la ubicación hace que nuestro dispositivo se descargue aún más rápido Ahora lo que vamos a hacer es ubicar lo que es ajuste Ahora seleccionamos lo que es pantalla y vamos a colocar lo que es el brillo El brillo y el tiempo de pantalla Vamos a colocar lo que es a 30 segundos ya que eso nos ayuda a ahorrar lo que es batería Y que nuestro dispositivo se caliente aún menos También vamos a habilitar lo que es el brillo adaptable ya que esto nos ayuda a mantener nuestro dispositivo Que se descargue más rápido Bueno y ahora nos vamos a lo que es a cuidado batería y dispositivo Vamos a seleccionar esa opción y del lado derecho parte superior Como pueden ver estas líneas como si fuera señal vamos a seleccionarla Luego vamos a seleccionar donde dice consultar y vamos a habilitar lo que es esta configuración Que dice limitar las aplicaciones en segundo plano ya que las aplicaciones en segundo plano Hace que nuestro dispositivo se caliente y se descargue aún más rápido Ahora le damos aquí en batería Vamos a habilitar Si ustedes tienen habilitado el ahorro de energía es recomendable siempre desactivarlo Ahora vamos a seleccionar esta configuración Que es la misma que habíamos activado anteriormente Si la tienen desactivada habilitarla Ahora nos vamos aquí donde dice más ajuste de batería Y también vamos a habilitar lo que es el brillo La batería adaptable Ya que esto ayuda a ahorrar más batería Y hacer que el dispositivo se caliente menos Listo Ahora nos vamos a lo que es aquí en Google Que esta opción es muy importante Le damos a los tres punticos Le damos en uso y diagnóstico Y esto nos va a ayudar lo que es al rendimiento de batería Y conexiones de nuestra red móvil o red de Wi-Fi Ya estando habilitadas estas opciones Léanse este párrafo que está aquí Y van a ver que esto nos ayuda a lo que es a nuestro rendimiento Y hace que nuestro dispositivo se caliente y se descargue más rápido Como pueden ver esto ha sido ¡Gracias! ¡Gracias!